Caminé sin cesar, me alejé solo para olvidar. Cuanto más caminaré, más de ti me acordé. De tu boca, de tu pelo, de tu risa y de tus ojos negros. De tu boca, de tu pelo, de tu risa y de tus ojos negros. De aquellos días felices que he pasado junto a ti, de aquellas dulces palabras que guardabas para mí. De aquellos días felices que he pasado junto a ti, de aquellas dulces palabras que guardabas para mí. De aquellos días felices que he pasado junto a ti, de aquellas dulces palabras que guardabas para mí. Donde quiera, donde quiera que yo vaya. Donde quiera, donde quiera, de aquellas dulces palabras que guardabas para mí. De aquellos días felices que he pasado junto a ti, de aquellas dulces palabras que guardabas para mí. De aquellos días felices que he pasado junto a ti, de aquellas dulces palabras que guardabas para mí. De aquellos días felices que he pasado junto a ti, de aquellas dulces palabras que guardabas para mí. De aquellos días felices que he pasado junto a ti, de aquellas dulces palabras que guardabas para mí. 이V отврат a ti, de aquellas dulces palabras que guardabas para mí.